Bueno, pues tenemos en la línea la diputada Beatriz Zavala, que ya fue secretaria de Estado en el gobierno hispanista. Deputada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raimundo. Me da gusto saludarte por tratarte de ti, en este auditorio, en un momento muy difícil para nosotros. Muchísimas gracias, Beatriz. Lo primero que te quiero preguntar es, en el PAN, entre los legisladores del PAN, en su Comité Ejecutivo Nacional, ¿la difusión de este video lo ubican en un tema de vida privada o de vida pública? Mira, Raimundo, la reunión fue de carácter privado. En el sentido de que si bien nosotros nos encontramos todos en Puerto Vallarta, en trabajos legislativos para organizar y planear nuestra agenda para el periodo de sesiones, es cierto, ya terminó y que incluso en los extraordinarios sacamos las importantes reformas que México necesitaba. Todos trabajamos y todos participamos. Esta reunión, se dio sin el conocimiento de muchos o de la mayoría de los diputados. Fue de carácter privado, así lo entiendo, como se ha dicho. Entonces, una parte estábamos en una reunión parlamentaria, legislativa, de carácter político y de carácter público. Y por el otro lado, esta reunión no formó parte de estos campos. Así que es de carácter privado. No, 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 no. No te iba a decir que tú conoces de estos temas en el sentido de que en México el Estado de Derecho debe prevalecer. El espionaje tampoco es Estado de Derecho. Yo no puedo justificar la acción, la actitud o lo que se ve en el video de mis compañeros, de ninguna manera lo puedo justificar, de ninguna manera lo encuentro aceptable. Me duele mucho por sus familias, me duele en lo personal, por el PAN, por el grupo parlamentario, por todos nosotros, pero también tengo que decir que esta discusión es de carácter político y no bien intencionado. Esa reunión del que está en Vallarta fue en febrero, hace ya bastantes meses, porque antes no lo habían difundido. Ahora aprobamos importantes reformas para el país, lo que antes se le negó a los gobiernos panistas, la ley de telecomunicaciones, la reforma energética, y trabajamos como una posición responsable. Terminado esto, comienza esta discusión. A mí como política me queda muy claro que tiene un carácter político la discusión de este video. Me queda claro como ciudadana y como política que debe haber estado de derecho y que no podemos estar de acuerdo con el espionaje. Por cierto, en telecomunicaciones nosotros votamos en contra, aprobaron en el capítulo de la justicia que sea válido grabarnos nuestras conversaciones a todos los ciudadanos, nuestros chats, nuestros lugares donde hemos estado, geolocalización, mordosajes y que se pueden poner a disposición de cualquier autoridad sin ni siquiera especificar cuál es la autoridad competente y si no repudir. Me queda claro que es injustificable la actitud que se ve en el video de mis compañeros. Lo siento por ellos, por nosotros, por sus familias, pero también me queda claro que aquí hay un carácter político en la discusión. De las reuniones que han tenido, de las discusiones que han tenido internamente, se ha iniciado una investigación sobre la fuente original que grabó este video, por un lado, y por el otro, ¿quién la distribuyó? ¿O quién lo distribuyó? Yo, la verdad, en Redmondo ignoro esto, supongo que lo están investigando, probablemente se sepa pronto, pero lo que sí te puedo decir es que el Partido Acción Nacional no justifica ni la acción de nuestros compañeros, ni tampoco esta acción política y esta grabación sin estado de derecho. Ninguna de las dos cosas. Sí, mira, fíjate, hasta este momento, salvo en esta ocasión que estamos platicando bajo esta línea, pues llevamos casi 36 horas donde toda la discusión, todos los comunicados por parte del PAN, pues se han asociado hacia la parte moral del video. A mí, la verdad es que si no se utilizan recursos públicos, es un asunto de sus familias y de ellos, no es un asunto de los propios intereses, es un punto de vista muy particular. A mí lo que nos obliga mucho la atención es que no se haya colocado como uno de los escenarios la parte política. Y si te lo comento, tú lo acabas de señalar, ayer era el Día del PAN, no fue el Día del Presidente Enrique Pérez, pero también era un día donde el Presidente del PAN iba a poder festejar y estar a la altura del propio Presidente de la República en la celebración por la reforma energética. Y bueno, la verdad es que le han puesto una enlogada al Presidente del PAN, que tuvo que entrar en otro sitio de discusión, que al final hoy está totalmente reducido, minimizado en la... Pues pudieron haber hecho lo que hicieron los legisladores del PAN. Entonces, lo comento para que no olvidemos el contexto que tú estás señalando. En el diagnóstico político que se ha hecho, ¿se puede establecer las posibles trincheras de donde salió la intención de difundir ayer el video? La verdad es que en Raimundo yo espero que así se pueda establecer y creo que tienes toda la razón. No puede ser casual que ayer, cuando se hace oficial que el Presidente Peña Nieto promulga la idea energética en la cual participó el PAN activamente de manera responsable, propusimos cambios que se llevaron a cabo en la reforma energética. Fuimos responsables con México, en reformas que antes nos pegó el mismo pre-gobierno. Y en otras también se difunde ese video justo ese día. Me parece una acción política reprobable. No estoy justificando en lo personal lo que se pueda difundir en el video, pero como bien dices tú, si es de carácter privado, si no hay recursos públicos de por medio, ¿por qué una acción de esta naturaleza? Sin justificar las acciones. Me solidarizo con sus familias, pero me parece que en México no podemos seguir viviendo una política así. No podemos permitir la intromisión en las vidas privadas. No podemos permitir que haya estas traiciones políticas de esa naturaleza. Reprochable para la moral de cada quien lo que quieran reprochar. Estoy de acuerdo en eso. Pero no me parece que políticamente llegamos a seguir viviendo en un país donde hacen uso ilícito de grabaciones ilícitas para golpear a un partido político que ha estado a la altura de México, como es el Partido Acción Nacional. Oye, Betoel, cuando dices de traiciones, ¿acaso en tu mente el sospechoso más importante es alguien del PAN? No. Entonces, ¿por qué sería una traición si no es alguien del PAN? Bueno, yo creo que puede estar el PAN, pero también puede estar actores externos. Yo estoy diciendo que no es casual que cuando se promulgue una ley energética en donde el PAN, de manera responsable, en donde ha tenido una actitud del presidente del partido de lo más responsable con México, cargando costos políticos, porque hubo muchos panistas que no estaban de acuerdo en que fuéramos estas reformas, porque antes no las negó el PRI y nosotros, y el presidente del PAN primero pensó en México y después en la conveniencia política de un partido en particular que es el nuestro. Entonces, hablando así claro, salga este video. Yo no puedo decir si es al interno o no puedo decir si es externo con intención de cara al 2015 y hoy sí ya nos pueden despreciar. En lo personal, no puedo justificar las acciones. Y me solidarizo con sus familias. Pero en lo político, me parece como ciudadana que tengo que reprochar que se den sus acciones ilegales para desprestigiar lo privado a las familias. Y cuando no están, si no lo están, eso tenemos que esperar a verlo y yo espero que así sea relacionado con la función pública. Y me parece que a mí, perdón de que insista todavía sobre autoría, sobre si eran cámaras instaladas, si eran personas, pero ahí hay algunas escenas donde hay diputados panistas que están a escasos metros de donde se grabaron las imágenes. No han hecho un ejercicio de memoria que pueda permitir saber si había una persona detrás de la cámara o no había una persona detrás de esa cámara. O sea, no han podido llegar a esa pequeña mínima conclusión para poder empezar a aclarar qué es lo que sucedió. La verdad, Raimundo, no lo sé. Yo no he estado en esta conversación privada. Yo sí he estado en comunicación con la dirigencia de mi partido. Y la verdad, pues no podemos aprobar en términos personales lo que se difunde. Pero también estamos claros y conscientes que esta es una acción concertada, interna o externa, en contra del Partido Nacional y su dirigencia. Eso sí me parece claro. Porque no puede ser casual que meses después y en el día en que se apruebe esta reforma sea difundida. Y sí quiero resaltar que independientemente de la conducta personal que ahí se muestra, yo tengo muchos años de legisladora, tú lo sabes, y puedo decir que que esta legislatura, con la coordinación que tenemos hasta el día de hoy y bajo la dirigencia de Gustavo Madero, ha sacado el mejor y el más responsable trabajo legislativo para México. Beatriz, tú conoces perfectamente a todos sus compañeros en la sala de diputados. Las personas que aparecen en este video, ¿son parte de un mismo grupo político o pertenecen a diversos grupos políticos? Mira, Raimundo, hasta donde yo he alcanzado a ver, pues los veo algunos relacionados en un grupo político, pero el video es confuso, es difuso para mí y no lo he visto completo y no puedo hablar con certidumbre de lo que me preguntar. Bueno, yo te lo mencionaba porque pues también si fuera un mismo grupo político, una misma corriente dentro del PAN, pues por lo menos ya sabes quiénes no fueron, ¿verdad? Y tienes tú la sociedad de quiénes pudieron haber sido. Y lo comentaba porque, bueno, pues le dio material también a un periodo de conexión a México que parece que tiene una cruzada contra el coordinador Luis Alberto Villarreal. Por eso me asaltaba la duda sobre si pertenecían o no al mismo grupo político. Pero tú dices que en lo que tú tienes de información, en lo que tú has podido ver y lo que no habrás visto otras cosas, no se puede determinar si pertenece a un mismo grupo político dentro de la Cámara de Diputados. No lo puedo determinar, pero puede haberse dado de manera distinta. No solamente no es claro para mí el video, sino que no sabemos si lo tenemos completo. Pueden haber quemado lo que desearon y lo que no desearon, ¿no? O transmitir o dar a difundir lo que deseen. Por lo tanto, podría haber otros segmentos de ese video. Así es, podría haber otros y seguramente los hay. Cuando alguien hace una grabación y escoge el momento oportuno, pues también escoge las imágenes que quiere escondir. ¿De qué tamaño es el daño a los valores y principios del PAN con la ejecución de este video? Mira, Raimundo, yo quisiera decirte, y quisiera que así fuera, que la ciudadanía tuviera la madurez suficiente para ver que hay una acción política consaltada en contra del PAN. Pero no podemos obviar y es cierto que esto nos hace daño. Beatriz, ¿el daño es tan grande que sí se está discutiendo la sustitución del coordinador de la bancada? Bueno, el presidente Gustavo Madero ha puesto una comunicación, ha dicho que espera que las acciones particulares de sus militantes y sus miembros no dañen al partido. Yo sé que él tiene la madurez suficiente, la experiencia política suficiente, tiene todo mi respaldo para tomar la decisión que considera adecuada para la institución, porque él es el empregado de la institución. La institución es una colega con mucha experiencia. ¿Qué es lo que daño más al PAN, si se puede medir? ¿La presencia de varios diputados en este video o la persona que difundió el video? Pues mira, la persona que difundió el video tenía una mala disposición, una mala actitud. ¿Pero qué le hace más daño al PAN en el fondo? En el fondo, la difusión del video. En el fondo, la acción de ellos desde luego es inadecuada, es injustificable. Pero si nos vamos a la privacidad, nos vamos a la acción política consentada en contra, y si nos vamos al Estado de Derecho, pues la difusión de un video ilegal es lo que está haciendo Grandad. Ahora mira, a este punto quiero ir racionalmente, porque tú dices que esto es inadmisible, que no puede ser utilizado los videos o las grabaciones como material político, porque eso lo hemos visto ya en los últimos tiempos. Mira, yo recuerdo, yo recuerdo claramente que fue en el gobierno de Ernesto Seguio cuando se empezaron a utilizar grabaciones con filmes políticos. Pero también recuerdo cómo se instrumentó esta práctica en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Saldemar. No hay un momento en el cual, en el PAN, hagan un ejercicio de autocrítica para, no es saber, bueno, no para saber, sino para, de alguna manera, que se reconozca una latitud en este tipo de controles durante los dos años del gobierno de El PAN, porque no pueden hacer lo mismo con el gobierno de Ernesto Seguio, para que de este punto realmente se pueda construir una crítica muy sólida al respecto. En el mundo yo creo que siempre tenemos que ser autocríticos, pero realmente esta difusión indebida de pláticas, acciones, actitudes privadas y personales vienen de tiempo atrás. Creo que no podemos justificarlas nunca, creo que es indebido, pero tampoco puedo justificar lo transmitido. Es decir, el contenido es dedicado para juzgar por algunas personas. A mí, en lo personal, en lo particular, no me parece que se juzgue la vida privada. Si esto es privado, no hay recursos públicos. Puede ser, desde el punto de vista de muchos ciudadanos, y yo se los acepto, condenable. Y te repito, lamento el daño personal y familiar que así mismo se están haciendo. Pero lamento también que esta difusión indebida, con fines políticos y con mala intención. No puedo aceptarlo. Y quiero repetir que todos, no solamente los políticos, acaban de difundir una grabación de un periodista que también es muy delicada para su familia y para cualquier ciudadano. Esto es inaliencible. Bueno, sí, hicieron, difundieron esta grabación, bueno, y la han reiterado y repetido de Pedro Ferri sobre vida privada. Y también están difundiendo una serie de grabaciones descontextualizadas de Miguel Ángel Jules, que es panista. Pero esto, si estamos hablando de las últimas tres semanas, ya que yo recuerdo perfectamente en el obro de Vicente Fox, pues todas estas grabaciones que se difundieron sobre el hueco de vida privada de la maestra de Esther Gordillo, en ese momento era de copa coordinadora del PRI en la Cámara de Diputados, que no se hizo nada. O sea, no hubo investigación por espionaje político. Y desde que yo recuerdo la utilización de grabaciones para denostar a personas que tienen una vida pública, o a funcionarios, o a legisladores, o a, inclusive, empresarios, pues siempre se ha quedado la discusión en el contenido. Y hasta la fecha yo no conozco de ninguna conclusión de investigación sobre de dónde salió la grabación, de dónde salió el video, quién lo mandó a hacer, y quién es el autor intelectual para poder entender cuál era el propósito. Y yo ahí, de aquí, pues, no he visto a lo largo de, ya será, 15 años, 17 años, ninguna acción de los políticos para que realmente se tome en serio el escenaje político en este país. ¿Este será un detonador para que, por lo menos el PAN, intente llevar una legislación de esta naturaleza al Congreso y después al Senado? Pues tienes toda la razón, Raimundo. Yo creo que tenemos que vivir en una sociedad más civilizada, con derecho a la privacidad, con derecho a las libertades individuales. Y yo exhorto a las autoridades para que esto lo eviten y lo practiquen, y que no haya impunidad. Respetaré siempre la decisión institucional del PAN en los hechos que han ocurrido. Y, por último, pues, yo pido ayuda. Ahí estamos legalizando en la ley de telecomunicaciones. Ojalá se pueda presentar la controversia constitucional. Que todos los ciudadanos masivamente sean estiados. Guardar a todos información. ¿Esto no puede ser admisible? ¿O qué te parece, Raimundo? No, yo no estoy de acuerdo, pero estamos hablando de dos cosas. Esta es una legislación que a lo mejor no nos gusta a muchísima gente. Pero es una ley. Entonces, tenemos los ciudadanos y, por supuesto, los políticos, los recursos legales para poder revertirlas. Pero aquí estamos hablando de la ley de la selva. Y no escucho a nadie que busque ir al principio. Sino se va al fin. Todo es sobre la persona que aparece en tal grabación, en tal video. Sin importar el origen, sin importar cómo está realizado. Sin importar cómo está contextualizado. Y, te insisto, no lo veo. Ni siquiera en el momento tan delicado para el PAN que estén tomando una vertiente política. Hay una vertiente muy clara que es la moral. Tú lo has reiterado varias veces en este momento. Que es un asunto de vida privada. Yo insisto en salirme del tema de la vida privada. Y me voy a la parte política. Y no veo yo una acción de índoles políticas que pudiera llevarnos a vivir en otro tipo de sociedad. Tienes toda la razón, Raimundo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en mí, en cuanto a su voz, está diciendo que esto no es posible. No es posible la falta de privacidad. No es posible la falta de Estado de Derecho para el respeto a las vidas privadas. No es posible la calumnia. No es posible la falsedad. Porque cuando algo se difunde, lo difundes indebidamente y sin ley. En el contexto en que uno quiere y dispone, sea difundido. Así es que ni encuentras una respuesta positiva a lo que me estás diciendo. Lo digo como política, como legisladora y lo digo como ciudadana. No es posible la falta de Estado de Derecho.